En el popular distrito de Asia, la desgracia se potencia con el abandono. El huaico ha caído dañando extensos campos de cultivo, destruyendo árboles frutales, llevándose animales de granja y hasta rompiendo el ambiente de paz de su campo santo. Sin embargo, sus autoridades brillan por su ausencia. Y como apreciamos, la caída de este huaico ha afectado seriamente el cementerio aquí en Asia. Incluso llega a cubrir hasta la mitad de los nichos de la parte inferior. Vamos a avanzar con cuidado, porque en esta zona obviamente son los propios pobladores quienes vienen realizando los trabajos ante la indiferencia de las autoridades que no se han acercado al lugar. Y bueno, hay que avanzar con cuidado. Obviamente las personas que tienen aquí a sus familiares sepultados están bastante preocupados con lo que viene sucediendo aquí. A nadie parece importarle el foco infeccioso que en breve se formará aquí. Han sido los mismos vecinos quienes, alertados por otros, han llegado para ver la situación de su difunto. Mire cómo están los nichos. Usted quería llamar de repente a las autoridades de salud para que puedan ver aquí, no vaya a generarse un foco infeccioso. Ah, eso sí, deberían acercarse porque mire cómo está todo, está lleno de agua. No es posible que ellos estén, está bien que ellos sean finados, no, pero no es dable de que ellos estén así olvidados. Mire cómo están, ni una de las autoridades están acá. Yo quisiera que estén acá presentes para que ellos vean, pues mire cómo está eso, lleno de agua, las flores, todos están tirados en el suelo. Estas personas no tuvieron mejor idea que romper parte de las paredes del cementerio para que el agua no siga en posarnos. A solo metros, esta maquinaria que los ayudaba terminó atascada e inoperativa. De los campos de cultivo, ni qué decir. Me da pena, fíjense, esto es mi chacra, todo se lo está llevando el huaico. No sé, lo único que me cabe pedir a ustedes que nos visitan, que nos honren con su presencia, que nos ayuden, que nos apoyen. Según los damnificados, ni el alcalde de Cañete, Alex Bazán, ni el de Asia, José Arias, ni el gobernador regional de Lima, Nelson Chuy, siquiera han llegado hasta aquí. Se sienten abandonados y en riesgo que el huaico caiga otra vez y los dañe más todavía. Basta con echar un vistazo a la zona para notar lo devastada que ha quedado. Lo que estamos viendo en este momento es lo que queda, en realidad, de un terreno de cultivo en la zona de Buenavista, aquí en Asia. Sí, este riachuelo, en realidad, es un huaico que está cayendo, caballero, precisamente, me decía usted, en el terreno de su mamá, de su familia. Sí, Juana, Chumpitas, Chumpitas. ¿Y qué estaban preparando ustedes para cultivar aquí, para sembrar? Para sembrar camote, maíz, inclusive, las plantas de maíz que habíamos cosechado. Asia no es solamente el balneario ni el famoso bulevar, tampoco sus playas, las cuales lucen sucias ahora. Asia, zona agrícola y emprendedora, está en emergencia y hace un llamado para que los ayude. Ojalá estas imágenes sirvan para ello.